Desgastada veo el tiempo llegar Puedo sentir que ya no hay vuelta atrás Un segundo es una eternidad ¿Quién soy yo? No puedo recordar Solo queda algo por decir Luchar hasta el fin como prometí Cuando todo acabe estaré aquí Si es por ti yo podría morir Ven y dime que no acaba Finge y miénteme a la cara Cuando todo acabe estaré aquí Si es por ti yo podría morir Si es por ti yo podría morir Si es por ti yo podría morir Si es por ti yo... Todo lo que sé toda mi verdad Cuando dejar ir cuando no soltar Tengo el control todo se me escapa Tengo que vivir humor y ya no hay más Todo lo que sea toda mi verdad Cuando dejar ir cuando no soltar Tengo el control todo se me escapa Tengo que vivir humor y ya no hay más Si es por ti yo podría morir Todo lo que sea toda mi verdad Cuando dejar ir cuando no soltar Tengo el control todo se me escapa Tengo que vivir humor y ya no hay más Solo queda algo por decir Luchar hasta el fin como prometí Me costará la vida demostrar Que por ti yo podría morir Es este mi final Finge y miénteme a la cara Dime que el final aclarar Cuando todo acabe estaré aquí Si es por ti yo podría morir Si es por ti yo voy a morir Todo lo que sea toda mi verdad Cuando dejar ir cuando no soltar Tengo el control todo se me escapa Tengo que vivir humor y ya no hay más